Los espectadores están entrando a la sala, buenas tardes, un saludo para todos y bienvenidos a nuestro séptimo encuentro del ciclo de conferencias FCU, un espacio virtual que hemos creado para encontrarnos vía Zoom con diversos especialistas y abordar distintos temas en distintas disciplinas La dinámica del encuentro es la acostumbrada desde la primera sesión, escucharemos a nuestra conferencista y al final ella atenderá algunas preguntas o comentarios que quieran hacerle Esos comentarios y esas preguntas los pueden poner por escrito en el chat de preguntas y respuestas que tienen aquí abajo en la pantalla y por supuesto estaremos atentos a la dinámica que se da en estos encuentros también por el chat de la sala El tema de la conferencia de hoy está ubicado en el campo de las ciencias, se titula Venezuela y sus científicos, diáspora y derechos humanos y nuestra conferencista mostrará un panorama del campo de los profesionales universitarios y los investigadores científicos en nuestro país y los efectos que la crisis económica y la inmigración han tenido sobre este campo Nuestra invitada es una respetadísima investigadora y profesora, Yoconda Punto de San Blas Yoconda, te reitero que para nosotros es un honor y una alegría tenerte esta tarde aquí pero yo no soy la encargada de presentarte, aquí tenemos a nuestro presidente ejecutivo Elías Pino y Turrieta que está en línea y quien te va a dar la bienvenida en nombre de todo el equipo de la fundación Elías, buenas tardes Gracias Ayanida Un saludo cordial a Yoconda Punto de San Blas y por supuesto a los amigos que se están conectando a nuestro ciclo Es muy difícil la presentación que se pueda hacer de Yoconda Punto de San Blas porque es una profesional de obra dilatada y solvente una de las más importantes científicas del siglo XX venezolano lo puedo asegurar sin que me quede nada por dentro De manera que solo voy a decir muy brevemente que la fundación está feliz de haberla invitado y de tenerla aquí y también del provecho que se puede obtener del tema que va a trabajar los científicos venezolanos y la diá, por algo así aunque el título también lo planteó de diferente manera hace poco Yoconda Punto de San Blas es doctora en bioquímica y es titular emérita del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas profesora de posgrado en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y vi en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad de Santa María y en otras instituciones también, pero estas me parece a mí que son las principales no solo ha sido catedrática, sino también tutora de numerosas tesis de manera que el acervo del conocimiento científico ha encontrado en Yoconda a través de la Guía de Jóvenes Profesionales una cantera muy importante para la sociedad venezolana Yoconda Punto de San Blas es la primera mujer incorporada como numeraria a la Academia de Ciencias Físicas y Naturales de Venezuela no solo eso, sino también es la primera mujer que ha sido presidenta de la misma academia la respalda por supuesto su prestigio de investigadora, por eso está allí tengo una lista de 140 trabajos que ha escrito y ha publicado Yoconda en revistas especializadas esas revistas puntillosas que se necesitan muchos créditos y muchos esfuerzos para estar en sus páginas ha estado muy presente en las contingencias, en las peripecias de nuestra sociedad no solo en esta labor académica que apenas estoy esbozando, sino también en trabajo con la sociedad entre 2011, en funciones oficiales y públicas entre 2011 y 2017 como directora de Ciencia y Tecnología del Estado Miranda en esa época, 2011-2017, les recuerdo que era entonces gobernador Enrique Capriles Ramos la conocemos también por sus artículos de prensa es habitual que nos ofrezca sus opiniones sobre la actualidad venezolana pero además le interesa mucho el punto de los derechos humanos y dirige la comisión o preside la comisión sobre derechos humanos de la propia Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales y además le ha interesado mucho la educación de personas con necesidades especiales en materia muy importante sobre la cual ha publicado dos volúmenes uno de ellos en Montiaville Editores, si no recuerdo mal y otro en la editorial de Sergio Gavar en fin, es mucho más copiosa la actividad de Yoconda pero ustedes vienen a oírla a ella y no a mí simplemente por lo que les mencioné estamos ante una figura estelar y estamos seguros de que será muy provechoso lo que nos ofrezca hoy cuando nos hable de los científicos venezolanos y la diáspora es un privilegio Yoconda junto de San Blas tenerte en este repertorio de conferencistas de este foro de conferencias federales de Fundación para la Cultura Urbana que hacemos una vez cada mes queda con ustedes, estimados amigos la doctora Yoconda junto de San Blas Muchas gracias a Elías y a Dianira por esa presentación tan espléndida que hiciste Elías quizás te voy a corregir dos detalles no he dado clases en la Universidad de Santa María aunque sí en muchas otras universidades y no soy presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la FIMAN sino miembro de esa comisión que la preside el doctor Benjamín Sharifker bueno, dicho eso, vamos a conversar entonces un poco sobre los científicos venezolanos y un poco qué es lo que hacemos y hacia dónde vamos yo voy a compartir pantalla para ir acompañándome con una presentación a ver ¿la están viendo? supongo que sí, ¿verdad? bien, este la idea que tenemos hoy es la de disculpen un momento que hubo aquí un problemita sí bueno, nosotros vamos a hablar hoy de Venezuela y su científico la diáspora y los derechos humanos un poco para abarcar pues cuál es la situación en este momento tal como yo pues la visualizo para esto vamos a dividir esta charla en varios aspectos que están aquí enunciados primero brevemente vamos a hablar de las condiciones económicas que favorecen la diáspora luego vamos hacia los científicos y profesionales en la diáspora hablamos de la libertad académica y la autonomía universitaria que ahora están consagrados como derechos humanos y vamos a terminar pensando un poco en el futuro y qué debemos hacer empecemos entonces por la primera de estas consideraciones como todos nosotros sabemos la situación económica realmente es aplastante aquí podemos ver en este cuadro del doctor Humberto García Larralde en un libro que se acaba de publicar en un libro que se acaba de publicar por cierto a través de la academia de ingeniería y el hábitat que allí lo pueden conseguir y bajar un libro llamado diáspora de talentos venezolanos coordinado por el doctor José Manuel Martínez en ese libro el doctor Humberto García Larralde hace pues un estudio económico de la situación y si ustedes pueden ver aquí fácilmente si ustedes comparan las barras azules de 1978 con las barras rojas de 2018 pueden ver efectivamente como el PIB de Venezuela en los diferentes rubros que aquí están mencionados pues caen notoriamente de hecho se calcula que por lo menos para el año 2018 ya la caída era de por lo menos 35% en el PIB como todos sufrimos la inflación mensual en Venezuela se fue de bruces en todos estos años sobre todo el año 2018 cuando llegó a más de 130 mil por ciento y en estos momentos está alrededor de 2.300, 2.500 por ciento lo cual sigue siendo la hiperinflación más alta del mundo en estos momentos eso ha traído como consecuencia que el salario mínimo pues se ha disuelto en prácticamente nada puesto que en este momento ese salario mínimo equivale a 1,89 dólares lo cual es de acuerdo con los organismos internacionales lo que debería recibir una persona diariamente o sea 57 dólares anuales para estar aún así en pobreza extrema de manera de que yo no sé cómo debemos llamar a nuestros habitantes que están en una situación como la que viven aquí nosotros podemos ver que justamente esa crisis humanitaria compleja que hoy en día es reconocida por diversas instituciones internacionales que se ocupan del asunto podemos ver que la pobreza extrema ha llegado a 79% de acuerdo con esta encuesta en COVID de la UCAP 2019 y que prácticamente la casi totalidad de la población está en situación de pobreza esto todo por supuesto ha traído como consecuencia que mucha gente quiere irse del país porque verdaderamente las condiciones son muy difíciles más que huir por condiciones de inseguridad legal o por otro tipo de problemas realmente la gente, la mayoría de los emigrantes venezolanos están saliendo del país por las razones económicas en esta gráfica del Fondo Monetario Internacional se hace una proyección en la cual se dice que de seguir el ritmo tal como está llegaremos a 10 millones de inmigrantes en 2023 esta realmente es una situación inédita para Venezuela porque nosotros más bien fuimos un país de inmigrantes no de emigrantes ahora, si de verdad se cumple esa profecía de los 10 millones en 2023 nos preguntamos si de verdad hay gente que quiera todavía irse y si ustedes observan esta gráfica que vino hace cuestión de una semana a través de Consultores 21 allí se demuestra que hay todavía cerca de un 30% de venezolanos que están dispuestos a irse a otro país si se les da la oportunidad de manera de que sigue habiendo gente decidida a quedarse perdón, a irse del país porque las condiciones cada día se están haciendo más duras ¿A dónde emigran esos venezolanos? fundamentalmente a Colombia seguido después de Perú, Estados Unidos, Chile, Ecuador, España, Brasil y por supuesto hay venezolanos en países muy lejanos del oriente, de Australia, etc. ahora, dentro de ese grupo que está emigrando por supuesto están los científicos y profesionales que de hecho son de los primeros que salieron en esta gráfica ustedes pueden ver que entre los años 2005 y 2015 la emigración no era tan fuerte aunque ya por supuesto comenzaba a serlo y de acuerdo con datos publicados por Tomás Paez en el libro al que ya hice referencia y además por comunicación personal el 90% de los emigrados entre esos 10 años de 2005 a 2015 eran fundamentalmente personas con títulos universitarios de terceros o más niveles ahora, de acuerdo a profesiones se estimaría que en ciencia y tecnología se han ido alrededor de 12.000 profesionales alrededor de 30.000 médicos según la Federación Médica Venezolana mientras que el Colegio de Ingenieros de Venezuela nos habla de 50.000 profesionales ingenieros y arquitectos que se han ido del país quiero hacer una mención aquí que lo que está calificado como ciencia y tecnología incluye no solamente a los investigadores científicos tal como los conocemos y algunos tecnólogos sino también en ese cómputo Paez ha incluido también empresarios y otro tipo de personas que se ocupan de innovación y a esto volveremos dentro de un rato cuando hagamos algunas definiciones ahora la encuesta nacional de universidades que fue publicada en la prensa local hace dos días nos habla de una encuesta a 4.180 profesores estudiantes en 64 instituciones universitarias cómo bueno para ese momento de la encuesta todos hablaron de lo que ya acabo de mencionar en cuanto a la miseria de sueldo que los investigadores y los profesores universitarios estamos ganando que en el mejor de los casos con ciertos bonos y demás puede llegar entre 31 y 60 dólares pero que son esos son muy pocos los que llegan a esas cantidades el promedio por lo general está más bien cercano hacia los 11 dólares que hacia hacia los 30 93% de los profesores en esa encuesta indicaron tener dificultad para acceder a medicamentos y esto es un indicativo de lo que ha pasado realmente con todo lo que se refiere a apoyo social para los profesores universitarios e investigadores científicos es decir todo lo que significa apoyo a través de seguros y seguros colectivos todo ese tipo de apoyos pues prácticamente se ha disuelto en la nada así como se ha disuelto la moneda 56% de los profesores con dificultad para acceder a alimentos 7 de cada 10 profesores dicen hacer trabajos independientes para subsistir y por cierto esos trabajos no necesariamente están hechos en los campos de especialización de estas personas sino inclusive siendo choferes de taxis y otro tipo de trabajo pues para los cuales están sobrevaluados luego en esa encuesta también consultaron cómo iba el tema de la vacunación contra el coronavirus y prácticamente casi nadie se ha vacunado 88% de profesores y 95% de estudiantes sin vacunación y alrededor del 80% nunca ha tenido una prueba de diagnóstico del virus aquí Ruth Castillo en el libro al que hice mención nos dice que siendo la canasta básica de 300 dólares y el sueldo mensual de profesor universitario unos 11 dólares bueno aquí podemos ver en esta gráfica cuánto ganan nuestros pares en el exterior es decir aquí se habla por ejemplo de Estados Unidos con 4.400 dólares en Luxemburgo 8.300 y esto por supuesto comparado contra los 11 dólares nuestros es verdaderamente una vergüenza entonces debido a toda esta situación más del 50% del profesorado universitario ha emigrado y se calcula que 70% de los laboratorios han sido abandonados de manera de que no es de extrañar que la actividad científica haya disminuido como se ve en este gráfico porque ahí lo que se está midiendo justamente es el número de publicaciones que ha sido digamos una medida clásica de rendimiento académico de los investigadores científicos bueno entonces una vez dicho esto vamos a mencionar algunas cosas referidas a la libertad académica y a la autonomía universitaria consagradas como derechos humanos hace poco surgió hace un par de años realmente surgió el índice de libertad académica en Venezuela en el índice académico en general el índice de libertad académica que en Venezuela es de apenas 0.28 sobre una escala que va de 0 a 1 siendo el promedio latinoamericano de 0.77 si ustedes ven aquí en el mapa a Venezuela en este color así anaranjado rojito está acompañado por Nicaragua y por Cuba son los únicos países del continente que tienen calificaciones tan bajas en este en este tema y cómo se calcula ese índice de libertad académica bueno este es un índice que fue establecido por el instituto global de políticas públicas y por esta otra institución llamada Scholars at Risk que es bueno académicos en riesgo ellos diseñaron el índice de libertad académica como aquel compuesto por libertad para investigar y enseñar libertad para el intercambio académico y diseminación del conocimiento autonomía institucional integridad del campus libertad de expresión académica y cultural en desde hace mucho tiempo en en los años 60 ya el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales en su artículo 15 hablaba aunque fuera al pasar de las palabras ciencia científico etcétera y en ese artículo 15 se decía que los estados partes de lo cual forma parte Venezuela como uno de los signatarios de todos estos de todas estas leyes o acuerdos que se firman allí este habla precisamente de que hay un derecho de toda persona a gozar de los beneficios del proyecto científico de sus aplicaciones también beneficiarse de los intereses morales y materiales que le produzcan pues sus descubrimientos sus producciones científicas este obliga también a la difusión de la ciencia y de la cultura y exige que se respete la indispensable libertad para la investigación científica y la actividad creadora ahora esto realmente era muy vago y así quedó por muchísimo tiempo hasta que en abril del año pasado abril de 2020 el Consejo Económico Social de las Naciones Unidas a través del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales generó la observación general número 25 relativa a la ciencia que es la que nos va a garantizar desde ese momento este la los derechos humanos para los científicos ahora lo primero que hace esta observación general es definir precisamente lo que es ciencia y aquí este vemos que en ese artículo 5 de la observación general se define la ciencia que abarca las ciencias naturales y sociales y eso es importante tenerlo pendiente este nosotros los científicos no somos solamente los que estamos en las carreras de lo que solemos llamar algunas veces este ciencias duras pero este sino que también son las ciencias naturales y las sociales que se refieren a un proceso que van con una determinada metodología eso que nosotros llamamos hacer ciencia ok así como son los resultados los conocimientos las aplicaciones y aquí hay algo importante dice que el conocimiento se debería considerar como ciencia solo si es una ciencia una investigación está sujeta pues a una investigación crítica y está abierta a la comprobación o a la prueba en contrario aquel conocimiento que se base únicamente en la tradición la revelación no puede considerarse ciencia y entonces esto tiene que quedar muy claro las ciencias naturales y las sociales forman parte de lo que se denomina ciencia en esa observación general número 25 de manera de que tanto Elías Pino y Turrieta como yo estamos incluidos dentro de esta observación general este ahora no está por ejemplo dentro de esta observación porque lo rechaza este cosas como estas por ejemplo ¿no? este las menjurjes que algunos dicen este que son buenos para evitar la infección por el coronavirus este como ha sido así ampliamente difundido por las autoridades del país este porque esos son mensajes de la pseudociencia y ellos no pueden ser considerados como verdadera ciencia tampoco las góticas milagrosas son este producto de la ciencia y por lo tanto deben ser descartados ahora otro tema es que hay una obligación de los estados parte para que se abstengan de desinformar de propagar bulos de erosionar la comprensión y el respeto de la ciencia y la investigación científica por los ciudadanos eso está en ese artículo 52 de la observación general 25 sin embargo este el el gobierno venezolano en estos momentos este sin embargo se toma la libertad de ir en contra de esta normativa y menciona por ejemplo que el coronavirus podría ser un arma de guerra que se está usando contra China o que además este desde Colombia nos están regresando migrantes infectados con el coronavirus como armas biológicas todo esto está condenado en este en esta observación general que estamos estudiando más aún el es un deber del Estado de acuerdo con el artículo 46 de esa observación este es una obligación la protección y promoción de la libertad académica y científica incluidas la libertad de expresión la libertad de buscar recibir y difundir información científica la libertad de asociación y la libertad de circulación y yo quiero aquí mencionar un caso que nos incluyó a todos los investigadores o los perdón los los miembros de la Academia de Ciencia Física Matemáticas y Naturales cuando en mayo del año pasado la academia publicó un estudio en el cual se hacía una evaluación de la situación de ese momento en relación a la pandemia del COVID-19 una de las altas figuras de la nomenclatura en su programa de televisión mencionó de forma irada que a los responsables de ese artículo que era por supuesto todos los miembros de la academia iban a ser pues llamados por los organismos de seguridad para aplicar lo que llaman una operación tum-tum de manera de que todos en aquel momento nos sentimos amenazados directamente por una actividad que al fin y al cabo es puramente científica es decir el analizar de acuerdo con datos fidedignos y a través de modelos científicos analizar una determinada situación en este caso la pandemia que nos está agobiando desde entonces un aspecto que también entra dentro de esa observación es todo lo relativo al manejo de las universidades y los institutos de investigación que con este gobierno estamos todos en la mira hay un deterioro progresivo de todas estas instituciones debido primero a un constante asedio a la autonomía universitaria podemos citar muchísimos ejemplos pero en razón de tiempo me voy a limitar a unos pocos en este momento por ejemplo hay un proyecto de ley de educación universitaria a ser considerada o bajo consideración por la actual asamblea nacional según proyectos en el cual concretamente lo dice de manera explícita que busca la construcción de una sociedad socialista a través de un proceso de hegemonía cultural para la superación de la sociedad capitalista eso por supuesto va en contra de lo que es la libertad académica de cátedra de expresión de libertad de libertad de cátedra lo cual va precisamente contra todos los derechos humanos de los universitarios además de eso han habido ocasiones en que han habido señalamientos de profesores y estudiantes por expresar ideas libertarias académicas y en casos más graves detención arbitraria arresto y violencia hay muchos casos más que expresan pues ese constante asedio a la autonomía universitaria luego tenemos como otro elemento el cerco presupuestario que frena las labores docentes de investigación y obligan al cierre de laboratorios y de posgrados no solamente es eso sino que encima de que no se dan presupuestos porque por ejemplo tenemos el récord de las universidades venezolanas en particular por ejemplo la universidad central de venezuela y la simón bolívar están apenas recibiendo entre 1 y 2 por ciento del presupuesto solicitado de manera de que eso es un ahogo presupuestario para lograr el cierre técnico de las universidades pero además de eso las universidades están siendo acosadas por delitos de todo tipo cometido contra todas estas universidades nacionales se les rompen las puertas se destruyen los laboratorios hasta un microscopio electrónico que valía 2 millones de dólares fue destruido en la universidad de oriente mientras al mismo tiempo quemaron la biblioteca de esa universidad es decir pareciera que hay un proceso claro y definido de destruir las universidades hasta en lo que es lo material de ellos además de eso en ese deterioro entra lo que ya habíamos comentado de las secciones de profesores investigadores por renuncia por jubilación para irse a otros destinos mejor remunerados dentro del país o fuera de él y además hay otras perturbaciones que tienen que ver con la libertad perdón con la autonomía universitaria que son por ejemplo las distorsiones en los mecanismos de elección de autoridades se quiere se quiere imponer como una sentencia al Tribunal Supremo de Justicia las elecciones tumultuarias en las universidades autónomas estas tumultuarias quiere decir que no solamente es el claustro como lo dice la ley quienes van a escoger a las autoridades universitarias sino que además van a votar en paridad de condiciones todos los estudiantes todos los profesores todos los todos los estudiantes todos los profesores todos los miembros del personal administrativo y todos los obreros este en igualdad de condiciones y esto por supuesto va en contra de lo que realmente es el claustro universitario desde que en el siglo once se comenzó pues a trabajar la idea justamente de la universidad como tal ante esta situación un grupo de profesores universitarios este ha abierto una nueva página en un grupo que se llama Nueva Universalia que yo invito a visitar en donde cualquier profesor universitario o personal pues ligado al mundo universitario y de las ciencias puede firmar y apoyar este movimiento llamado ante la destrucción por diseño de la universidad yo invito pues a que la visiten y apoyen con su firma este este documento que hasta el día de hoy llevaba algo más de mil respaldos ahora bien todo esto de manera resumida les acabo de comentar hizo que para el tercer ciclo del examen periódico universal de Venezuela el consejo de derechos humanos de las naciones unidas en su cuatragésima sesión recibiera pues un documento originado en diferentes organismos de defensa de derechos humanos este y además recogidos por esta institución llamada scholars at risk y entonces como parte de ese trabajo que esta institución monitorea y analiza pues los ataques sobre la educación superior alrededor del mundo ellos respaldaron estas quejas provenientes de Venezuela y documentaron las faltas del gobierno venezolano contra las universidades y centros de investigación y este observaron y dieron documentación este para respaldar sus quejas en cuanto a que debía a cómo se atacaba la protección y la promoción de la libertad académica en el territorio nacional las violaciones a la autonomía universitaria el acoso a profesores y estudiantes con detención arbitraria arresto violencia este la disminución sustancial de los presupuestos universitarios y de los centros de investigación con un propósito de llevarlos a la paralización y por supuesto lo que ya vimos de la reducción a niveles ridículos de los profesores de los sueldos de los profesores e investigadores científicos entonces en conclusión de todo eso las recomendaciones que se le dieron al gobierno de Venezuela como consecuencia de este estudio en la cuadragésima sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fue que tenía que abstenerse el gobierno de Venezuela tenía que abstenerse de involucrarse en arrestos persecuciones o violencia contra quienes ejercitan sin violencia su derecho a la libertad académica que tiene que asegurar el financiamiento adecuado para todas las universidades públicas que tiene que liberar y eliminar todos los cargos contra estudiantes y profesores manifestantes actualmente presos o en posibilidad de serlo por razones que están relacionadas con la libertad académica y que garantice el ejercicio de la autonomía universitaria de acuerdo con estándares internacionales y con la constitución de Venezuela estas fueron las recomendaciones sin embargo yo creo que ustedes coincidirían conmigo en que el gobierno ha hecho caso omiso de estas recomendaciones ahora bien con todo este panorama que es bastante desolador sin embargo tenemos que pensar en el futuro y ver si hay alguna posibilidad de una luz que nos ilumine hacia adelante entonces vamos a ver qué tenemos un momentito por favor qué tenemos pues incapacidad en este momento ya yo les mencioné hace un momento que acaba de salir hace un par de semanas este libro que está aquí señalado de diáspora de talentos venezolanos que puede ser leído libremente accediendo a la página web de la academia nacional de la ingeniería y el hábitat allí hay una serie de capítulos escritos por diversos autores y en uno de ellos que es el de Tomás Páez un especialista en el tema migratorio él es un sociólogo que se ha dedicado por muchísimos años ya a estudiar la diáspora venezolana y por supuesto tiene abundante información él comunica que en esa primera oleada hasta 2015 el 90% de los migrantes tenía título universitario de los cuales 40% tenía maestría y 12% doctorado actualmente este ese porcentaje ha bajado a 60-70 simplemente porque ha habido una inmigración intensa que por cierto actualmente se calcula alrededor del oficialmente del 5,6 5,6 millones de emigrados aunque hay quienes estiman más alrededor de 6 a 7 millones en todo caso esa segunda etapa a partir de 2015 ha sido con gente que no necesariamente tiene títulos universitarios y por lo tanto eso hace que el porcentaje total este disminuya ahora una de las recomendaciones que que hace Tomás Páez y que a mí me parece que vale la pena considerar es que en vez de fuga de cerebros hablemos como se está hablando en otros países de circulación de cerebros o co-desarrollo y circulación de capital humano esto puede parecer un juego de palabras pero en realidad este es una visión más más positiva y quizás más acorde con el mundo globalizado que hoy en día en el que hoy en día vivimos nosotros hoy en día pues hay unas posibilidades de intercambios muchísimo más intensas que las de antes de manera de que cuando hace 30 años o más una persona se iba del país las posibilidades de interactuar con los que se quedaban este eran pues muy escasas hoy en día todos sabemos que eso no es así y este hay que ir pensando entonces un poco bajo esas líneas en aras de convertir una crisis en una oportunidad como suele decir ese proverbio chino una de las cosas que quizás a algunos les sorprenda pero en realidad yo estoy de acuerdo este es que casi el 80% de la diáspora calificada no piensa regresar al país aunque cambie el panorama político en unas encuestas que hizo Tomás Páez con su grupo llegaron a ese resultado sin embargo visto desde el lado positivo casi la totalidad de los encuestados manifestó afirmativamente que si estarían dispuestos a participar en el proceso de reedificación del país en ese sentido ellos expresaban cosas como esta por ejemplo el papel de la diáspora en la reconstrucción del país la diáspora un activo para la reconstrucción de Venezuela y entonces desde el 2018 han habido iniciativas para articular asociaciones de países y ciudades se han realizado talleres encuentros este en 2020 por ejemplo se creó este grupo llamado coalición por Venezuela tiene una página web que se puede consultar es una organización que agrupa a más de 60 organizaciones diaspóricas de las Américas entre ellas ven América que está orientada hacia el activismo ciudadano por otro lado tenemos por ejemplo las el tema de las remesas las remesas se han se han convertido en el segundo rubro de ingresos del país se calcula que alrededor de 5 mil millones de dólares están entrando al país por concepto de esas remesas pero también entonces este Tomás Paez y yo lo apoyo en eso él introduce el concepto de remesas sociales en el sentido de que ellas sean aquellas provenientes de circulación de ideas símbolos materiales y culturales que vinculen a los migrantes con sus comunidades y con las localidades de origen ¿cómo se puede hacer eso? bueno hay una una agenda que se podría hacer muy amplia participación en cursos y talleres de corta duración intercambios académicos y técnicos es decir por ejemplo estudiantes de ciencias en nuestro país que hicieran algunas pasantías en laboratorios donde haya venezolanos estudiando trabajando o investigadores venezolanos en el exterior que vengan y den cursos cortos dentro dentro del país otras cosas por ejemplo pueden ser asesorías asistencias técnicas y consultas alianzas tecnológicas este todo esto pues pueden realmente servir como una posibilidad para que cuando Venezuela entre en un periodo de restauración democrática este podamos digamos empezar también esa circulación de capital humano para la reconstrucción del país con esto yo termino la exposición y estoy abierta a las preguntas o los comentarios que ustedes quieran hacerme muchas gracias gracias a ti Yoconda por esta extraordinaria presentación y reflexión que has hecho acerca de los efectos de la crisis del país y la inmigración en el campo de los profesionales universitarios y los investigadores científicos por aquí María Cristina Parra Sandoval te pide que por favor vuelva sobre los datos acerca de los profesores e investigadores que han desertado sobre las universidades y pregunta que si tienes más datos específicos acerca de esa de esa deserción Sí, bueno el el eso ha sido un poco difícil ¿no? de de contabilizar de manera más precisa pero sí lo que sí tenemos por ejemplo es que universidades como la Universidad Central de Venezuela la Simón Bolívar e instituciones científicas como por ejemplo el IBIC realmente han tenido deserciones que van de 30 a 50% más o menos de su personal docente este y eso por supuesto ha traído como consecuencia que muchos laboratorios se calcula como lo puse yo allí el setenta y tanto por ciento este han quedado abandonados no solamente porque no haya la gente sino que tampoco hay este presupuesto para hacer investigación la la hacer ciencia y en este caso me estoy refiriendo a ciencia experimental ¿no? este hacer ciencia experimental es costoso este uno requiere en muchos casos de de equipos muy sofisticados que cuestan millones de dólares algunas veces otras veces se requieren reactivos en fin es realmente una cuestión muy costosa y si no hay los presupuestos pues nada se puede hacer y eso es un poco lo que está pasando en las universidades y en institutos como el IBIC no sé si esa respuesta satisface a la persona que que hizo la pregunta Yoconda por el chat por supuesto te llegan muchos saludos y agradecimientos por tu intervención y también hay algunas preguntas José Esparza que también te felicita y te saluda te hace dos preguntas dice tengo dos preguntas con respecto a la diáspora la primera que se sabe de las actividades que cumplen los investigadores que se vieron obligados a dejar a Venezuela y la segunda si puedes dar más detalles del por qué los investigadores que emigraron creen que no regresarán a Venezuela si haya un cambio político Bueno fíjate en relación a la a la segunda pregunta este a mí eso es lo que me parece que va a pasar efectivamente es decir qué es lo que pasa una persona por ejemplo emigró un investigador un profesor universitario como los que conozco este por decir algo emigraron hace 10 años este con niños pequeños o o hijos adolescentes bueno se instalan en otro país han empezado a echar raíces en esos países los niños van creciendo se hacen prácticamente ciudadanos de esos países Venezuela acaba siendo el la patria de sus papás pero no la de ellos este empiezan a tener este ya pues a formalizar relaciones se establecen como nuevas familias todo eso todo eso pasa y lo que ocurre es que entonces la gente está dispuesta como no a colaborar en intercambio y eso pero ya no volver es decir hay por supuesto quienes sí quienes sí este volverían pero esos son los menos este yo creo que una vez que una persona se ha instalado en otro país además en condiciones muy favorables porque realmente digamos porque hayan conseguido muy buenas posiciones pues no no va a volver sino de visita y de y de intercambio como yo lo acabo de mencionar claro esto se refiere justamente a personas con con altas calificaciones este o credenciales pues académicas ¿no? la otra pregunta ya se me olvidó por favor era y la conecto también porque Claudia Cresa tiene la misma la misma inquietud te preguntaban que si se sabe que si esos esos investigadores que emigraron están cumpliendo con tareas similares a las que tenían acá o o mejores de las que tenían acá bueno mira hay una cantidad de investigadores que se fueron este ya planificados desde aquí este es decir cuando se fueron de de Venezuela ya tenían compromisos asumidos con instituciones en el extranjero y esa gente pues bueno ha estado ha estado bien ¿no? es decir trabajando en diferentes laboratorios en diferentes instituciones prestigiosas en el exterior este y y ahí están ¿no? este ahora habrá algunos que yo no conozco que de repente se puedan haber ido sin una sin una preparación previa digamos sino a a lanzarse ¿no? a la suerte y que puedan estar pasando trabajo pero en general una buena parte de los investigadores o profesores universitarios que se han ido han tenido pues una colaboración es decir una una comunicación previa con instituciones similares a las a las ellos este estaban aquí en Venezuela ¿no? o mejores tal vez Inés Quintero un saludo para Inés te agradece la conferencia y te pregunta que si será posible saber si hay estudios sobre diásporas científicas en otros países y cómo fueron los procesos de recuperación en estos países respecto a la ausencia de capital humano ella dice que piensa en el caso de la diáspora española de la guerra civil por ejemplo y en los casos de los países del cono sur bueno fíjate precisamente ese es un caso primero déjame saludar a Inés gran amiga este el caso de los españoles después de la guerra civil española este ese fue uno de los casos precisamente que nosotros en esa oportunidad fuimos los países receptores de esa de esa de esa gente que fueron eminentes ¿no? este de manera que Venezuela se enriqueció mucho con esa con esa diáspora que venía en sentido de Europa hacia América en particular pues hacia Venezuela y lo mismo pasó con esa diáspora del del sur del cono sur en los años setenta pues con todas las dictaduras que hubo en todos esos países entonces bueno la gente tenía que irse muchos de ellos por razones políticas este hacia hacia otros países y muchos de ellos recalaron aquí en Venezuela así que más bien fuimos nosotros en ese momento los beneficiados ahora es al revés nosotros entonces somos los que estamos dándole a otros países este lo lo que nosotros aquí teníamos con una diferencia que yo mencioné en la charla que es que en aquella época hace treinta setenta años el el intercambio es decir la persona salía de su país pero realmente las raíces también se iban en el sentido de que las comunicaciones eran muy difíciles ¿no? es decir una carta este entre mira hace cincuenta años una carta entre Inglaterra y Venezuela demoraba veinte días en llegar una carta este y eso en cambio ahora no es decir ahorita por supuesto tenemos todos estos medios de comunicación es decir las comunicaciones son instantáneas y hay las posibilidades de ese intercambio aunque cada quien se mantenga este aislado digamos separado mejor dicho en sus respectivos países entonces las situaciones han cambiado y yo quiero insistir digamos en ese aspecto positivo porque de alguna manera tenemos que que salir de la de la de ese pesimismo en que estamos con con las mejores por supuesto con todas las razones para ser pesimistas pero pero debemos de alguna manera reaccionar y pensar que efectivamente nuestros este compatriotas en el momento en que podamos salir adelante como un país otra vez en reconstrucción este toda nuestra gente va a ayudarnos aunque permanezcan en los países donde residieron Yajaira Freitas un saludo también a Yajaira te hace una acotación dice aún en ciencias sociales hay problemas porque no se pueden hacer trabajos de campo tienen problemas bibliográficos también y por supuesto está el tema de los sueldos de los investigadores y María Cristina Parra te pregunta qué posibilidades ves desde las instituciones para aprovechar ese capital humano que ha desertado bueno este allí estamos hablando justamente de políticas públicas ¿no? este estamos con con un gobierno que no solamente desconoce sino que rechaza la idea del conocimiento del saber de las disciplinas y yo creo que eso afecta mucho a a todas las instituciones ¿no? es decir uno no quizás las autoridades universitarias no encuentran un apoyo porque por ejemplo cómo cómo pedirle a un investigador que regrese a un profesor de la universidad central por ejemplo que regrese que regrese a Venezuela ¿qué le vas a pagar? ¿con qué trabajar esa persona en el laboratorio? los laboratorios están en desbandada porque muchos de ellos como les dije han sido este erosionados hasta físicamente pues desmantelados este entonces por eso que yo pienso que cualquier cosa bueno hay digamos algunos intentos actuales ¿no? con cosas modestas que se pueden ir haciendo pero un apoyo masivo tiene que venir de un gobierno diferente que realmente esté ubicado dentro de un país este que está rumbo hacia la reconstrucción este bueno yo diría que casi que un plan Marshall este para Venezuela cuando eso ocurriera ¿no? Preguntan fíjate también se repite la pregunta Johnny Castro y Martín Sánchez preguntan que si la academia o agrupaciones como Asovac han pensado en esta reconstrucción en un plan de cómo integrar a estos profesionales que están fuera del país a esta posible o futura reconstrucción que anhelamos bueno este es lo que te digo ya hay ya hay grupos que están trabajando calladamente ¿no? este hay perdón hay enlaces entre investigadores venezolanos que están en laboratorios en el exterior que siguen trabajando en conjunto a la distancia trabajando en conjunto con este colegas de aquí teniendo algunos estudiantes haciéndoles tutoría en la medida perdón en la medida de lo posible ¿no? y a esos grupos están este modestamente haciendo este ese tipo de labores dada las circunstancias actuales del país es decir la quiebra económica y si se quiere la quiebra moral este las las cosas no son fáciles ¿no? pero pero si hay hay algunos grupos y como les digo yo yo si pienso que se puede ser un semillero un semillero que nos permita este salir adelante cuando cuando esta pesadilla acabe que yo ojalá quisiera verla pronto todos anhelamos ese todos estamos en ese deseo se nos agotó el tiempo Yoconda lamentablemente muchísimas gracias nuevamente por por esta esta conferencia dura pero al mismo tiempo pero positiva acerca de nuestra realidad de las academias de los investigadores quiero agradecer también al público asistente super activo y generoso en el chat tanto de conversación de preguntas y respuestas como pueden ver compartieron links a las páginas de las que habló Yoconda para la descarga de los libros muchísimas gracias por ese apoyo por habernos acompañado les recuerdo que todas las conferencias que hacemos las publicamos en nuestro canal de youtube y próximamente esta conferencia de Yoconda estará disponible allí para que la puedan compartir para que la puedan volver a ver y no queda más sino volver a decir gracias Yoconda esperamos seguir haciendo cosas y volver a encontrarnos en otro momento y que sea de forma presencial muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de conversar sobre estos temas de ciencia para el país bien los esperamos el mes que viene en nuestra próxima conferencia FCU donde seguiremos abordando temas diversos con invitados también de diversas disciplinas y les deseamos a todos una feliz tarde y hasta una próxima oportunidad chao